14 franquicias han sido afectadas por los criterios de aplicación de la ley de espacios libres de humo y tabaco, informó el presidente de la Red Mexicana de Franquicias, Enrique Vargas Medina, por lo que hizo un llamado a la Secretaría de Salud y al Ayuntamiento a emitir un manual en el que se precisen los puntos con los que se debe cumplir y estar dentro del marco de la ley. Entonces, sí son inversiones importantes para que de alguna manera llegue una autoridad, te diga si cumples y llegue la otra y te diga, ¿sabes qué? Ahora sé esto otro más porque desde mi punto de vista no lo haces. ¿Han registrado sanciones? Sí, efectivamente, incluso inmovilizaciones de algunas áreas, clausuras de algunas áreas para fumadores que según la autoridad municipal no cumple con las disposiciones. ¿Cómo cuántas serían? En este caso tenemos reportadas de asociados en Puebla, son dos. Para Somos Noticia, Naya de Rodríguez.